Un ex integrante del famoso proyecto musical Ciudad de Ángeles Esta es la primera televisión de la nueva carrera de José Marmolejo De José Marmolejo, ¿quién no lanzó un grito? Mi corazón, devuélveme lo que tú te llevaste Miana, en calle Orange con más de cien mil personas observando Y yo no puedo aguantar un minuto más y al verte llegar Y que ya no quesará la parte de mí que ya no está tú Devuélveme lo que tú te llevas, devuélveme lo que tú te llevas Devuélveme mi amor, devuélveme lo que tú me llevas De la ilusión de mi corazón, devuélveme lo que tú te llevas Gracias por ver el video.